Esta vida es matadora, no sé cuánto es altura, es altra, es pero no lo entiendo, explica señora, llena en mi ley, como no llora Mi, 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 tu te vas a bailar, la noche está sensual, la noche está sensual Si no te vas a quedar Mi, 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 tu te vas a bailar, la noche está sensual, la noche está sensual Solo en casa no te vas a quedar, mi, 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 tu Pra making? No importa lo que digan, pa' no bailan, pa' no bailan, pa' no bailan, pa' no bailan Si no te vas a bailar, la noche está sensual No hay tan como tú, no hay orada Si es el tipo, se me fue a leer o algo No hay nada para ataque Tal y que te está bien buena No olvidas de loco, esa es la bonita vida la buena No hay nada para ataque Tal y que te está bien buena No olvidas de loco, eso yo te tequila Y fue el floresta de Marán Tu me cabres con esa boca y me da la chotera Sale para la escoteca, solo llevo en la carrera Bailando, bachala, bailando, bachala, bailando Bachala, bachala, bailando Tengo el floresta, tengo la bailación Y no hay nada para atacar Y no hay nada para atacar ¡Gracias! ¡Gracias!